un saludito a todos mi gente, saludos, bienvenidos a mi canal nuevamente, un saludito a todos los que me siguen, por favor antes de empezar pues quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que me siguen en este canal, sin ustedes pues no hay canal, este carrito es de Fast and Furious de la serie de Howl, yo lo que hice fue que este carro estaba pintado de este color, yo le di lijita, tiré relleno y procedí a tirarle este color negro con airbrush porque no tenía pintura en spray negra, después que le haga todos los detalles le voy a tirar clear para sellar todo y pues este carro pues es para alguien muy especial en mi vida lo hago con mucho amor y cariño y pues espero les guste, pues ya yo había empezado a hacerle los detallitos a los focos de atrás y básicamente eso es lo que se ve, yo voy a darle unos detallitos más a ver si lo puedo planchar y que quede como quiero, estos son detallitos que esta persona que yo sé que me apoya, pues yo la apoyo a ella también y pues este carrito es dedicado hacia esta persona y pues lo hago con mucho amor, con mucho cariño y espero les guste y les guste a ella Anyways Así se ven básicamente los focos de atrás, tratando de minimizar los bloopers en los focos pero falta el color anaranjado que no tengo y pues lo que salga de esto pues espero les guste a todos es un poquito amarillo con un poquito rojo para hacerle el anaranjado vamos a ver voy a usar este pincel, este es demasiado grande tengo pinceles por ahí, chorretas, chorretas, chorretas y buscarlos es un lío, uno los encuentro pues no me van a ver mucho la cara porque realmente pues quiero que vean el proceso y pues tampoco es que yo sea el tipo más lindo que existe en el internet yo soy un tipo común un tipo humilde doy el máximo de mí a todas las personas aunque no lo aparente dejo de comer, dejo de 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 yo comer para que otros para que otros coman, no sé si me entienden pero por ahí vamos ok, vamos a darle el detalle a los foquitos anaranjados como esto tiene un plastiquito que cubre el foco atrás de color transparente pues yo voy a aprovechar perdón y hacerle los detallitos de los focos de atrás y los del frente para entonces poner los cristalitos y que quede todo sellado después que le tire el clear, claro está porque también tengo que tirarle clear que no tengo eso lo tengo que conseguir eso lo tengo que conseguir vamos a ver hasta ahora si se ve bien vamos a ver tratando de controlar las manos perdonen que no se los enseño pero es que también pues estoy tratando de de minimizar los bloopers de los focos de atrás hasta ahora si se ven voy a ver voy a ver si consigo que se supone que tenga pintura cromada pero realmente no son de esteso ahora eso voy a tener que usar una que yo tengo de pues de una bobita que yo tenía antes que me desbararon en un accidente y había comprado esa pintura para 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 retocar unas cositas en la bobua y pues después que la tenía bien bonita que de verdad me gustaba que pues es como o sea después de meter dinero un carro y y esfuerzo y todo lo demás que te lo desbaraten este es como perder como perder un aunque es material pues como como perder a alguien que tú quieres porque aquel aquella bobuita de verdad que fue mi primera Honda Civic hatchback yo nunca había querido tener hatchback y pues aquella fue mi primera y y ahora tengo la azul la azul pues me ayudaron varias personas a conseguirla y pues no salgo de ella nunca esa bobba va a morir conmigo y si algún día pues tengo que salir de ella pues va a ser por un Honda Civic del 2006 al 2008 pero tiene que ser cuatro puertas y lo quisiera negro pero esos son los gustos de cada cual verdad es boberías mía cosas de la vida vamos a ver que sale de esto vamos a ver so si se fijan aquí a ver si se enfoca un poco no enfoco bien pero ahí si se fijan aquí tiene otro circulito más que es el de los focos este de de reversa y yo pues lo que estoy tratando de hacerle es sin que se me tiemble mucho la mano pues tratar de rellenar esa burbujita y básicamente así se ven ok hasta ahora vamos bien por aquí tengo las otras partes del carro que quiero pues hay una pieza aquí que se desmonta del carrito y como es un intercooler pues quiero hacer el intercooler del color que manda pero este puedo hacer el intercooler no se con que se yo aquí algo no tan extravagante pero aquí haciendo unos detallitos es bobo con igual con igual importancia usted sabe que a los intercooler le ponen nombres al frente pues del manufacturero o whatever y yo voy a poner eso ok un toque pues un toquecito sencillo pero con igual importancia a este carrito ok algún día cuando termine este carrito la de llegar este carrito pues a la dueña bueno y pues de alguna forma u otra haré que le llegue sea por por correo o sea pues entregándoselo a un familiar para que se lo haga llegar hacerle aquí el detallito de de Mitsubishi que se supone que vaya rojo pero en este carrito pues estaba color aniquelado que viene bien viene viéndose algo así hasta ahora ok le hacemos otros detallitos acuérdense me pueden criticar todo que quieran yo estoy haciendo este carrito este con las especificaciones que me pidió la persona dueña de este carro so pero voy a hacerle unos detallitos más o menos a gusto de ella y pues yo espero que se vean bien a muchos no les gustan estos detallitos extravagantes no son tan extravagantes pero son individuales vuelvo y repito en un custom el el carrito se tiene que ver a gusto tuyo no a gusto del que el que te lo vaya a criticar si al fin y al cabo el crítico número uno viene siendo uno mismo y pues acuérdense mi gente que estoy tratando lo más posible no dañar el casting este no tener que pasar negro otra vez a las partes que estoy pintando porque entonces pues tendría que empezar nuevamente y pues el color negro en spray no lo tengo esto fue vuelvo y repito con airbrush so hasta ahora luce muy bien estoy tratando de que que no me tiemble mucho la mano estoy tratando de hacer un un custom para alguien bien especial y pues esto es lo que lo que quería hacer hace un par de días quizá quizá a muchos no le guste pero vuelvo y digo el cielo es el límite con los carritos a escala el cielo es el límite so no piensen porque unos hacen algo de una forma y otros hacen de otra no tenga este pues importancia lo que uno hace con los carritos no sé si me entienden mi gente pero esto es lo que se le hace a un carrito cuando tú quieres customizarlo a tu gusto sin importar lo que la gente diga no sé cómo se verá con los foquitos puestos o voy a atreverme a buscar uno que están aquí yo guardé todo muy bien asegurado que no se me perdiera nada y con mucho amor y cariño hago esto a petición y alguien que me sigue desde el día uno y pues me apoya y pues de eso se trata un custom y el foco no se ve mal con los de atrás con todos los detalles de los focos seguimos haciendo esto llevamos por 14 minutos este va a ser un poquito largo porque esto lo estoy haciendo también porque alguien que quiero y aprecio un montón me dijo que por favor enseñara mientras hago los carritos para que la gente se interese y pues le de más o sea le de más ánimo a la gente hacer lo que lo que ellos quieren con sus carritos sin importar el que digan bueno voy a darles detallitos bobos que para mí tienen bastante significado y pues comentario es negativo pues si me los quieren dar déjenme si pues es algo diferente y les gusta pues también comenten se los apreciaré apreciaré no sé si eso es un disparate pero en esas andamos a ver si puedo puedo terminar este carrito por lo menos en los detalles hoy espero que me caigan trabajitos de mecánica mañana para seguirle dándole contenido al otro canal que tengo que es de carros pues técnicas de cómo bregar tu carro y pues con la mano temblándome un poco hoy voy a darles de avanzar aquí para que vean por lo menos esto más o menos termino y vamos a darles de aquí aquí está el otro pongo pinceles abajo pongo el la laminita que cubre el foco y así se ve se ve bien maquiavélico se ve bien se ve algo interesante un poquito diferente pero se ve bien me gusta ahora bien pongo esto por aquí para que se vea algo de pues terminación como le hago esto ok me va a dar problema montar esto sin que lo deje caer ni ni que se dañe tampoco quiero que se dañe que se me llene de de marcas de mano y todo lo demás porque recuerden que esto después lleva clear y creo que el clear resalte bastante de frente básicamente así se ve de frente voy a montar los focos de atrás para ver cómo se ve y luego lo removeré para para cuando le vaya a tirar el clear para que esté todo listo es que entre tantas piecitas pequeñas pues se pierde en el en la funda con las manos temblorosas no sé por qué pero así se ve ese casting la parte de atrás así se ve de frente y con esto culminamos mi gente gracias por estar aquí por favor suscríbanse compartan y den like y los comentarios por favor son bienvenidos gracias y buenas noches Dios me los bendiga